Música Gaurko osoko bilkuran, Iruñeko opozizio osoak planto egin diogu Enrique Maiari eta baita upene osoari ere. Urrengo astelenean, Enrique Maia, Alkate bezala, deklaratu behar duelako epaiaren aurrean eta guk honarte zinadela uste dugu. Maia jaunak epaiaren aurrean ezindu, deklaratu edo azalpenak eman Alkate bezala eta horrek dakarren horre guztiarekin. Hori, Iruñaren zat txarra da, irudie zinokerra ematen du, korruptzioaren irudea bihurtu da eta beraz dimisioa behin betiko eta asterena baino lehen eman dezala eskatu diogu. Ona, hori, en el pleno de Ayuntamiento de Iruñea, el conjunto de la oposición hemos realizado un plantea a UPN y a Enrique Maia, porque la semana que viene, el lunes, va a ir a declarar, está imputado por presunto delito de cohecho, y hoy, para mostrar nuestra protesta, hemos realizado un plantea, no presentando ninguna iniciativa para este pleno. Evidentemente, el tener un alcalde imputado por corrupción, como es el caso de Enrique Maya, no hace sino reforzar la necesidad de construir una alternativa política para Iruña, una alternativa plural, una alternativa de izquierdas, y desde Euskal Herria Bildu entendemos esa necesidad y estamos dispuestos a trabajar desde la base, desde los barrios, desde la sociedad para construirla. Iruña no se merece el modelo político caduco y corrupto de UPN, en Iruña se merece algo mejor y nosotros estamos dispuestos a contribuir a construirlo.